Hola que tal mi gente muchas bendiciones seguimos con otro segmento más de esta serie de clínica deportiva y hoy tenemos un tema muy interesante cuáles son los beneficios para que un deportista un pelotero profesional después que firma se vuelva aún más profesional cuáles son las preparaciones que tiene un equipo para que un jugador logre no solamente ser un pelotero de grandes ligas sino que pueda ser un pelotero fuera del terreno y dentro del terreno lo primero es que cuando usted firma el primer punto es después que usted firma ese documento que ya usted pertenece a un equipo ese equipo está afiliado a un programa de estudio si usted no terminó su bachillerato lo primero es que le preguntan terminaste el bachillerato si no lo terminaste entonces es el lugar correcto donde tú vas a terminar tu bachillerato allí hay un programa de estudio de cenapé que es un programa de clases avanzada donde tú podrás terminar allí tu liceo para poder ingresar estudiar a una universidad muchos jugadores que llegué a conocer yo gracias a dios tuve la oportunidad de ser graduado en ese mismo programa de cenapé yo cuando entró mi equipo entró y estaba en primero de bachillerato ahí fue que terminé la escuela entonces con esto no te digo que no vas a estudiar fuera antes de la firma fájate estudia duro pero qué pasa cuando tú firma también vas a continuar estudiando si no ha terminado los estudios y que sigue hay muchos planes te dan muchos talleres de desarrollo de habilidades sociales y administrativas para que aprendas a administrar te para que aprendas a pensar para que aprendas a socializar hay muchas charlas que te dan de desarrollo muchas charlas de psicología muchas charlas de psicología deportiva muchas cosas que te preparan te dan curso de etiquetas y protocolos te dan curso de de muchas cosas te llevan te sacan a las comunidades para hacer labor social que tienes que hacerlo también labores a la comunidad recoger basura pintar una escuela estar ahí en un orfanato hablando con los niños ayudando a recoger basura limpiar todo esto son programas que los equipos tienen listo y preparado para que no solamente sea un pelotero sino para que usted sea una gran persona también hay mucha gente que está quitado de bulla de lo que pasa realmente en en estos complejos cuando uno filma allí el que no es profesional es porque no quiere el que no se vuelve una persona allí es porque no quiere el que no se vuelve un ser humano en un complejo de grandes ligas aquí en república dominicana es porque no está capacitado ni quiere volverse un ser humano preparado en todo el sentido de la palabra te ponen estudio una buena alimentación te dan charla todo tipo de charlas te dan charla y oye te dan charla incluso hasta de lo que tiene que ver con 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 las mujeres te dan charla de las enfermedades sexuales que se transmiten en actividad sexual te dan muchas charlas muchas cosas positivas muchas cosas de que absorber muchas cosas de que agarrar tú que estás ahí filmado que acabaste de filmar o que estás pensando filmar cuando entres a ese lugar prepárate bien porque puede ser que no solamente viva de la pelota sino que también tu personalidad atraiga esas personas para que tú mañana pueda ser un gran coach un gran entrenador para que puedas transmitirle a otro esa misma energía y esa misma personalidad que tú tienes y te digo que es tan poderoso lo que pasa allí que es tan tremendo lo que pasa allí que la armonía esté familia la armonía es es algo tremendo lo que se vive en una academia de grandes ligas aquí en la república dominicana hay muchos sistemas de preparaciones y si tú eres de los que estás ahí y estás desaprovechando el tiempo te digo que es un tiempo que hay que aprovecharlo si estás estudiando dejaste tus estudios o llévale tu documento a esa gente para que ellos te metan en el plan de estudio para que termine tus estudios y puedes estudiar en la universidad pueda prepararte si tú lo deseas así si no a seguir avanzando para lograr tu meta de llegar a mlb así es que esto fue cuáles son los métodos que utiliza un equipo en la república dominicana para volver un pelotero más profesional de la cuenta así es que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido dale like comenta y comparte este vídeo con alguien que necesite entender de que no está ahí por estar sino que está ahí con un propósito de volverse un profesional dentro y fuera del terreno bendiciones y y y y y y y y y ¡Suscríbete!